Acá se acabó la verticalidad. Al movimiento lo pelearemos porque es nuestro y es del pueblo. Y lucharemos para que los dirigentes sean elegidos por las bases y no digitados. Si el gobierno no cambia los términos del pacto social, si no libera a los presos políticos, si no termina con la represión, si no echa a los agentes del imperialismo enquistados, no habrá paz.